Y esto es un saludo para todos los cumbianderos del mundo Hoy viene la cumbia Con sabor Chilango style Mami que yo quiero verte la pom, pom Pa' que me dijiste que te hiciera un cumbiatón Ahora le puse son, un poquito de sazón Batería, reggaetón y un montón de cumbiatón Cumbia para mi gente Cumbia para bailar Cumbia para mi tierra Desde el Distrito Federal Cumbia para mi gente Cumbia para bailar Cumbia para mi tierra Desde el Distrito Federal Esta cumbia está muy guay Como diría Rosalía La neta quiero bailar Hasta que llegue el otro día Con la raza disfrutar Una michona caguamita Pa' que me hago del rogar Si fácil yo me prendería Y que sonen los tambores Los cumbiones Los mejores pasos de baile Con el Chilango style Cumbia para mi gente Cumbia para bailar Cumbia para mi tierra Para mi tierra de Distrito Federal Cumbia para bailar Cumbia para bailar Para mi tierra de Distrito Federal Cumbia para bailar Para mi tierra de Distrito Federal Para mi gente Para bailar Para mi tierra de Distrito Federal Cumbia para bailar 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 Cumbia para bailar